Recuperamos un protagonista de absoluta actualidad, el eurodiputado Alvise Pérez, que ayer decidió sentarse en este plató para conceder su entrevista, la única entrevista en un canal de televisión después del mare magnum, del follón, en el que está metido o le quieren meter cada uno que saque sus conclusiones. Ya saben ustedes que un empresario ha denunciado al vice Pérez tras haberle donado 100.000 euros, que el empresario dice que fue para financiar el partido, se acabó la fiesta y además añadiendo que era una financiación ilegal. Bueno, así de esta manera durante varios días ha ido subiendo la temperatura y ayer, como les digo, el titular de este programa le dio la oportunidad al vice de expresarse y de contar qué es lo que había sucedido. Miren, la primera pregunta realizada al vice Pérez es quién es este empresario y qué relación tenía con él. Sentaba como alguien que se llamaba Luis, luego se descubre que se llama en realidad Álvaro o Alberto o algo así y iba siempre a los sitios con una mascarilla. Yo la primera y única vez que coincido con él en persona fue en un acto del club financiero en donde se me invitó a participar como oyente y espectador y tal y luego hablando con el 15 minutos pues eso, parecía todo muy legal. Es más, yo soy uno de los estafaos por este hombre. La denuncia que presentamos mañana por apropiación indebida, porque este hombre me sustrajo 6.000 y pico, 7.000 euros de una cuenta de criptodivisas que ni siquiera yo creé para derivar a otra de las cuentas de criptodivisas, en fin, que no están fiscalizadas en absoluto. Se habla de donación de 100.000 euros, esto es lo que dice al vice. Esto era el pago por unos servicios de promoción. Bueno, nos explicaba en otro vídeo que no, que efectivamente no se trataba de ninguna donación. Los 100.000 euros nos dice que era pago de servicios, los mensajes que ha aportado este empresario, naturalmente publicados en diferentes medios de comunicación, tanto audios como mensajes de texto en WhatsApp, pues lógicamente fue una de las preguntas que se formularon al eurodiputado ayer mismo, anoche, en este programa, precisamente sobre el contenido que además se fue leyendo en este programa, que si había estos mensajes que se habían publicado en diferentes medios de comunicación. Claro, los mensajes que le ha aportado no son toda la conversación, y además el documento que dice, que prueba, que no son mensajes manipulados, es una pericial de parte. Nosotros hemos solicitado que haya una pericial nueva y que este hombre entregue su dispositivo móvil a los juzgados, para que sean las fuerzas y cuerpos de seguridad los que hagan la pericial y determinen si se han eliminado unos mensajes, que le digo ya que se han eliminado mensajes, porque esos son mensajes muy largos en donde digo, bueno, tal, y esto me viene bien para, si es que al final en la conversación lo que queda claro, y hay audios que se han aportado y audios que no se han aportado, en donde yo digo textualmente, y esto lo aportaremos a los tribunales, esto me viene genial para los ahorros privados, para no tener que depender del salario público, porque yo tengo como mínimo, según Pedro Sánchez convoca en las elecciones, vivir cuatro años de mis ahorros, porque claro, yo no he nacido millonario, y si tengo que vivir de mis ahorros y renunciar a 10.000 euros al mes como diputado, que lo tengo que sortear porque lo prometí en campaña, tengo que vivir de algo, claro. ¿De qué vivo si el Parlamento Europeo me prohíbe tener algún tipo de iniciativa privada? Que desconocía en ese momento si iba a poder o no cobrar de mi trabajo, pues tengo que ahorrar, y eso es la conversación con este hombre, me viene genial esto, te hago el trabajo de promoción, y con esos 100.000 euros vivo, pero claro, el tío va diciendo que no, que es para financiar una campaña. Y el eurodiputado aprovechó las cámaras de televisión de Distrito TV para hacer una autorización pública. Autorizo públicamente a que este hombre publique en abierto la integridad de todas las conversaciones y todos los audios, no 20 segundos de aquí y 15 segundos de allá, que lo publique todo íntegramente, y que si todas las conversaciones que está publicando son estrictamente con la intencionalidad que él considera que me adjudica, que entregue su dispositivo móvil a las autoridades, porque la Fiscalía General del Estado no le ha quitado el teléfono móvil para que lo analicen las fuerzas y cuerpos de seguridad, no una pericial de parte. Gabriel Araujo, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal María José? Hola Gabriel, pues como siempre un gusto saludarte. Bueno, la entrevista era infinitamente más larga, yo creo que la gran mayoría de los espectadores de Distrito Televisión pues la vieron íntegramente, me consta que otros medios de comunicación también, porque se han hecho eco de esta entrevista, eso sí, sin citar la fuente, todo muy profesional, no me cabe la menor duda. Bueno, hemos elegido estos extractos que me parecen que sitúan, ¿verdad?, la respuesta a muchas preguntas que la gente, los periodistas y los políticos puedan plantearse. Otra cosa es, lo que parecen o lo que te parezcan, y también a nuestros invitados en el plato, sus contestaciones, Gabriel. Bueno, es sorprendente las conclusiones que se han sacado de determinados medios, que como tú dices, nunca citan las fuentes, porque Distrito TV evidentemente es un medio incómodo y políticamente incorrecto, y es como un tabú mencionarlo, y ahí evidencia no solamente la falta de profesionalidad desde el punto de vista periodístico, sino también la falta de sinceridad a la hora de transmitir lo que realmente ha transmitido el líder ultra, como le dicen al vice, porque lo que ha dicho él, ni más ni menos, es que no era una donación, sino producto de un trabajo que ha realizado para este empresario, y bueno, las explicaciones, es cierto que en algunos momentos las declaraciones pueden ser realmente impactantes por el aliento que está haciendo realmente a la elusión fiscal, que no es evasión fiscal, eso es muy diferente, la elusión fiscal, el eludir el pago impositivo es algo realmente lícito, y que realmente incluso la gente, en su mayoría, lo hace a la hora de intentar pagar menos impuestos. Esto es algo evidente que entra dentro del derecho de los ciudadanos, de ahí a evadir impuestos es muy diferente, que es lo que está haciendo, por cierto, el hermano de Pedro Sánchez, que está cobrando de España y eludiendo el tributario en España para pagar en Portugal. Eso, los medios que en este caso están hiperventilados con el tema del vice, pues parecería que el hermano de Pedro Sánchez no les escandaliza tanto, siendo infinitamente superior la cantidad defraudada, y en el caso del vice, ni siquiera es un fraude porque él ha dicho que va a regularizar su situación. De hecho, yo soy también autónomo y muchas veces cobramos esas facturas y como no nos pagan otras, pues tenemos hasta un año para pagar ese IVA y esa factura. Es decir, que muchas veces los autónomos que estamos ahogados realmente, María José, no solamente por el tema de impuestos, sino el pago del tema de la ciudad social. Es verdad, el patrimonio social. Es minimal. Es no me gusta.